Línea de acordeones con Josué Díaz Hoy te traigo mi canción y un verso de mis años Es mi primera canción que te compongo yo La hice en una madrugada como brisa fresca La hice en una mañanita como olor a sol Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte si todo te lo debo a ti señor Con mi verdadero Dios, mi rey, mi salvador Hoy vine a proclamarte Sé muy bien que volverás y aquí me encontrarás Cantándote un vallenato sabroso Un paseo, un merenguito de pronto De mi voz escucharás Quiero llegar un poquito más allá Del cerrito empatillado y bajar tu canto Quiero cantar hasta que se agote mi voz Y dejarte mi pregón como un carrizo aroaco Y dejarte mi pregón como un carrizo aroaco Si aquí nací y aquí te espero Y hoy te regreso un pedacito de esta tierra que tú creaste Las aguas mansas, los arroyos y la sierra que me regalaste Todos los traigo convertidos en melodía en esta canción Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte si todo te lo debo a ti Es que tú te mereces toda la gloria Toda la honra y todo el honor Hoy te traigo mi pregón Lleno de sentimiento Esta es mi canción primera que te regalé Llego como brisa fresca de la primavera Llego como un canto nuevo en el amanecer Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte si todo te lo debo a ti Te juro no soy de ti y te voy a pedir Seguir caminando a tu lado Sé muy bien que volverás y aquí me encontrarás Cantando chupa y llenando un sabroso Un paseo, un merenguito de pronto De mi voz te escucharás Quiero llegar un poquito más allá del cerrito de patillar Y bajar tu canto Quiero cantar hasta que se agote mi voz Y dejarte mi pregón como un carrizo aroaco Si aquí nací y aquí te espero Y hoy te regreso un pedacito de esta tierra que tú creaste Las aguas más a los arroyos y la sierra que me regalaste Todos los traigo convertido en melodía en esta canción Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte si todo te lo debo a ti 10 en punto de la mañana Continuamos aquí en Salí 304.3 El programa Línea de Acordeones Josué Díaz Vela en la voz El doble JDJ en los controles Todas la dirección y coordinación de Fundación Salí 304.3 Bueno, sí señores Recuerden que los programas también se encuentran en las redes sociales En el Facebook Josué Díaz Vela En el Twitter Arroba Díaz Vela Están los programas, sí señor Los subimos en el canal de YouTube Y usted puede escucharlos a la hora y el día que usted quiera Ya están montados los 12 primeros programas Hoy estamos haciendo el programa número 13 A partir de mañana ya puede encontrarlo En el canal de YouTube Y pues para más facilidad Lo busca en nuestro Facebook Josué Díaz Vela Que ahí aparece en el muro Que nosotros tenemos, sí señor Bueno, pues escuchamos el vallenato celestial Aquí te espero Luis Farfán Es el hombre que compone esta canción Esto fue grabado en el año 2010 En la producción Mi decisión te entrego todo Augusto Tutu Guía En la voz Y el acordeón de Carlos José Mendoza Mejor conocido como Calata Mendoza Hermano de William Mendoza Manjarres Tutu Guía Excelente esta producción Y esta canción tiene Muy buena melodía Muy buena letra Hace mención a los aires vallenato De verdad que aquí te espero Estas son unas canciones Más preferidas De algunas de las personas Que les gusta bastante El vallenato cristiano Y aquí pues Siempre estamos apoyándolos Y colocándolos Los temas En el segmento Del vallenato celestial Si señores Hay que darle gracias a Dios Todos se lo debemos a Dios Y nuestra salud Nuestra vida Nuestro trabajo Y aunque estemos pasando Por circunstancias difíciles Hay que colocar Todo en las manos de Dios Para que bueno Las cosas Salgan de acuerdo A su voluntad De repente Dios nos tiene algo mejor En el camino Y estamos Por donde no es Entonces pues Dios Nos quiere mostrar Que hay un camino mejor Que hay mejores opciones En fin Si señor Hay que pedirle a Dios Que nos ilumine Y que nos muestre el camino Siempre esa es La mejor manera De tomar las decisiones Aunque también recordemos También tenemos que estar bien claros Que lo que uno Siembra eso cosecha también Así que hay que tener mucho cuidado Porque el que siembra lluvias Recoge tempestades Aunque no todo está perdido También recordemos Que tras cada cosecha Tras cada ciega Viene una nueva siembra Entonces está a tiempo Si cosecho tempestades Bueno Siembre paz Siembre tranquilidad Para que coseche eso Ahora si sigue sembrando lluvias Va a seguir cosechando tempestades Definitivamente Ahí no hay más Para donde sea la ley De la agricultura Bueno Queremos por aquí Enviarle un saludo Muy especial A una persona Que nos llamó Imagínense Ustedes Nos llamó Para felicitarnos Por el programa Se encuentra En Maracay En el estado de Aragua Así que saludos Para nuestra gran amiga Claribel Puentes Que nos llamó Ella es músico Es instructora En una escuela Una reconocida escuela En Maracay Y bueno Imagínense Nos llamó Nos felicitó Por el programa Nos dio sugerencias Nos dio consejos Y bueno Siempre está pendiente Escuchando el programa A través De las redes sociales Y bueno Pues de verdad Que bueno Nos dio mucho Mucho ánimo Para seguir adelante Nos dio mucho entusiasmo Y bueno Gracias a nuestra amiga Claribel Puentes Bueno No conforme con eso Pues también Nos llamó El presidente De Radio Transmundial Aquí en Venezuela Que es el señor Elías Puentes Ese señor Nos llamó también Nos felicitó Por el programa Se puso a la orden Con algunos Micros Con algunos Materiales Que muy pronto Estaremos colocando En la emisora Porque no es para El programa Línea de acordeones Esta es una Es material Para colocar aquí En la emisora Salí 304.3 Y bueno Pues Quedamos así Como quien dice Este señor La sorpresa Fue gigante Nos llamó Nos llamó El presidente Radio Transmundial En Venezuela Imagínense Radio Transmundial Es una de las emisoras Cristianas Que tiene Más historia Que tiene Un alcance Gigantesco Imagínense Que una Una antena De no sé cuántos metros Es gigante Imagínense Y transmite A todo el mundo Así que bueno Muy contentos Muy satisfechos Con esos saludos Y también Nos escribió Y nos dio Muy buenas sugerencias Nos dio Muy buenos comentarios El músico William Consuegra El hombre Que fundó Las estrellas Vallenatas En Barranquilla Y entonces Por ahí está Con nuevo material Con nuevas producciones Sigue tocando La guitarra Tocando el bajo Y preparando Bueno Cantidad de músicos Y bueno Pues Es una satisfacción También que William Consuegra Nos haya escrito Y ahí estamos Bien pendientes Con él Y bueno Pues de verdad Un saludo Para William Consuegra Consuegra Allá en Barranquilla Y bueno Pues ahí que estaremos Pendientes Nos dio muchas sugerencias Con respecto al sonido Del programa Que estaremos colocándola En funcionamiento Aquí estamos Arreglando la cuestión Bueno Cada día Para que se escuche mejor Así que bueno Y vamos a El segmento De las biografías Y también Nos saludó Si no hablamos Nos escribió Y bueno Muy contento Muy satisfecho Hablamos con el amigo Beto Mario Fontalbo Uno de los cantantes Con una voz prodigiosa En la música vallenata Con una historia Con bueno Una digamos Una hoja de vida Gigantesca Y bueno Pues estamos pendientes De hablar Por teléfono Con nuestro amigo Beto Mario Fontalbo Pero la verdad Muy agradecido Por su receptividad Por su colaboración Y por la información Que nos facilitó Para precisamente Preparar La biografía vallenata Del día de hoy Que le corresponde A Beto Mario Fontalbo Sí señores Y lo vamos a escuchar Con dos canciones Que grabó Con el conjunto Los Haces del Vallenato Cuando Tocó con el Rey Vallenato Hugo Carlos Granados La primera canción Se llama El Ganador Letra de Alexander Oñate Esto fue grabado En el año 1994 En el disco Los Haces del Vallenato Por supuesto Beto Mario Fontalbo En la voz Hugo Carlos Granados En el acordeón Y Escucharemos De la producción Del año 1995 Que se llama Se Sobraron El tema De Rodillas Solo Ante Dios También letra De Alexander Oñate Por supuesto Los Haces del Vallenato Y bueno Y muy especialmente Sí señores Muy especialmente Por aquí Nos llega un mensaje Y nos dice Bueno saludos especiales A la persona Más especial Así que bueno Saludos Nos lo envían A nosotros Sí señores Saludos especiales A la persona Más especial Y más dulce Bueno Eso lo dice todo Entonces De aquí nosotros Vamos a retribuir El saludo Y entonces Vamos a dedicarle A la persona Más especial Del universo Nos dicen aquí El tema El ganador Que va a sonar A continuación Así que bueno Vamos con la música Beto Mario Fontalbo Es el hombre Que nos trae Las canciones El ganador Y de Rodillas Solo Ante Dios Con los Haces del Vallenato Y el acordeón De Hugo Carlos Granados Y por supuesto Vamos a escuchar La biografía De Beto Mario Ya regresamos Con más En línea De acordeones Alberto Mario Fontalbo Nació un 16 de mayo Beto Mario Es una de las voces Más potentes De la música Vallenata Sus inicios Fueron como Corista En el conjunto De Julio Rojas Y Miguel Herrera Luego hizo parte De los Betos Los Pechichones Y los Embajadores Vallenatos En 1993 Surge la unión Con Hugo Carlos Granados Con quien conformó El conjunto Los Haces del Vallenato Donde grabó Dos producciones Que lo dio a conocer Con los exitosos temas Espero tanto de ti El ganador De Rodillas Solo Ante Dios Y me sabe querer Luego grabó Con Samuel Ariza Posterior a esto Vino la unión Con el Porro Salvado Y más recientemente Con los hermanos Maestre El Pange Y el Chiche De la misma manera Surgió la unión Con Ruben Lanao Actualmente se encuentra Trabajando en una producción Con motivo De sus 25 años De carrera musical Es siempre Vallenato Para el recuerdo Para el recuerdo Para los ganadores Ángel Villanueva En toda izquierda Hasta en los tiempos De hadas Siempre sintió rivalidad Para el amor Y hoy es igual Y en las mismas circunstancias Se vive hoy Y hay que tener experiencias Para ganar Para ganar Para ganar un amor Que otros Sea el dueño Y quieran a mí El amor Que un día nació Se mete en el alma Y no quiere salir Por estar lejos Por estar lejos perdido No por mucho tiempo Mucho de ángel Pero la vida es así Siempre hay que luchar Para el triunfo llevarse Y yo seré Y yo seré el ganador Seré el triunfador De aquella reina Mi arma será el amor Y yo el gladiador Para esa guerra Mi arma será el amor Y yo el gladiador Para esa guerra Y él va corriendo Su riendo lo vibra Sé que el dueño De ella Y de la materia Pero no sabe Que por mí suspira Que conmigo sueña Y que soy su rival Yo le diré Soy ganador Que conquiste Su corazón Ay, yo le diré Soy ganador Que conquiste Su corazón Ay, ganador Ganador de mis amores Gladiador Vencedor de corazones Mis amores de siempre Adria y Aguento Samuel Ignacio Samuel Alejandro Para las niñas Alma y Anina Y la gran cabello Para ganar En la vida Hay que luchar Contra vientos Y mareas Con decisión Las cosas fáciles tiran Siempre a rodar No le dan mucha importancia Ni su valor Porque siempre pasará Que uno aprecia algo Al haberlo perdido Y quiere volver atrás Para recuperar Lo que hoy es querido Y yo no quiero perder Los ojos de ángel Que alegra Que alegra mi vida Él dice que el dueño es él Las cosas son para Quien las necesita Y a mi sonrisa Yo le diré Yo le diré Soy ganador Que conquisté Su corazón Ay yo le diré Soy ganador Que conquisté Su corazón Ay ganador Ganador de mis amores Gladiador Pecedor de corazones Pecedor de corazones Ay ganador Ganador de mis amores Gladiador Pecedor de corazones En línea de acordeones Se escucha Un rey vallenato ¿Cuántos cantos yo te he dedicado? ¿Cuántos pedresos hablan de tu nombre? ¿Cómo duele Hablar del pasado Si el presente Está matando tu nombre? Todo el mundo Por ti me pregunta Y hasta creen Que ya yo me casé Ya no importa Quien tuvo la culpa Ya no importa Quien perdió la fe Hasta cuando Esperemos nosotros A no decir De lo que abre la gente Si el pasado Fue tan tormentoso Busco vivir De un mejor presente Y a tu corazón Le voy a enseñar La miseria que yo llevo Y del mío No me hables de amor Que llego al final No me hables de amor Que me quedo frío Tú siempre fuiste la víctima Y yo Aparecí de culpable Toma Y eres nueva de rodillas Pero Rodillas donde el padre Tomás Ay, de rodillas Son las que envidió Ante ti No me verás nada más Si me ven Enveja tu licor Es por ti Que me voy a entregar No lo niego Por ti sentí amor Y ahora siento Lástima no más No lo niego Por ti sentí amor Y ahora siento Lástima no más Música 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 Cuántas veces he sido insensible Cuando veo que se aleja el amor Cuántas veces he sido infalible Si me dejan no quito dolor He vivido muchas aventuras Y como toda aventura acabó He vivido en un mar de amarguras Y mi barco también no fue lobo Hasta cuando será que nosotros Hablaremos lo que sí sentimos Todo el mundo piensa lo de otro Y habla lo que los dos no dijimos Y a tu corazón le voy a enseñar La miseria que yo llevo en el mío No me hables de amor Que llego al final No me hables de amor Que me quedo feo Tú siempre fuiste la víctima Y yo parecí de culpable Tomás Quieres verme de rodillas Pero Todilla donde el padre Tomás Ay de rodillas son los de mi Dios Más de ti no me verás jamás Si me ven y me hagas el licor Pues por ti que me voy a pegar No lo niego Por ti sentí amor Y ahora siento lástima no más No lo niego Por ti sentí amor Y ahora siento lástima no más Ay de rodillas son los de mi Dios Más de ti no me verás jamás Si me ven y me hagas el licor No es por ti que me voy a entregar No lo niego Por ti sentí amor Y ahora siento lástima no más No lo niego Por ti sentí amor Y ahora siento lástima no más Ay de rodillas son los de mi Dios Más de ti no me verás jamás Si me ven y me hagas el licor No es por ti que me voy a entregar No lo niego Más de ti no me verás jamás No lo niego Cuántos cantos yo te he dedicado Cuántos versos hablan de tu nombre Muy bien tan solo 18 minutos Han transcurrido después de las 10 de la mañana Continuamos aquí en línea de acordeones Por salir 304.3 Escuchamos los Haces del Vallenato Beto Mario Fontalbo en la voz Hugo Carlos Granados en el acordeón Esta canción de rodillas solo ante Dios Alexander Oñates Alexander Oñates es el hombre que le escribe y esto hace parte del disco Se sobraron De verdad que se sobraron Beto Mario y Hugo Carlos con estas producciones Que grabaron en el año 1994 y 1995 Y bueno Beto Mario Fontalbo hombre que también su presencia en los festivales con la canción inédita Beto Mario Fontalbo es indispensable Es indispensable no faltan los festivales Beto Mario también como intérprete Y ha ganado ese señor Con el festival del Molino Ganó como compositor en la canción inédita Beto Mario Fontalbo en las voces más prodigiosas en la música vallenata Y bueno pues a propósito Escuchando ahorita este tema Recordando Recordando tiempos viejos Esta canción venía en un video Cuando eran los VHS De disco fuente Donde venían las canciones Creo que era de los 14 cañonazos del año Y entonces venían también los videos de rodillas solo ante Dios Creo que el de tierra mala Y el del santo cacho De los embajadores vallenato Resulta ser que hace algunos meses La UNESCO declaró O sea quitaron algunos de los Digamos de los patrimonios culturales del mundo Algunos que han sido destruidos Porque son zonas donde hay conflictos bélicos Otros por X razón Y entonces entre los patrimonios culturales Se incluyó por Colombia El video del santo cachón ¿Qué le parece este? No por el contenido del tema Sino el video como tal Porque tiene Tiene unos efectos Que en 1995 1995-1994 Era algo único No sé señor Parece como la imagen Como que si se invirtiera en un espejo Y eso pues era novedoso en ese momento Y no se hace mucho Incluso Algunas personas comentaban Que eso lo colocó una serie Por el canal Fox No hace más de dos o tres años O sea y fue una novedad Imagínense Y ya los productores de este video Lo habían hecho en el año 95 O sea que usted la cuenta Entonces el video como tal Por los efectos Fue incluido como patrimonio cultural De la UNED O sea que no usted la cuenta Bueno en fin En otro orden de ideas Vámonos con el tema festivalero Vamos a escuchar la canción En aire de paseo vallenato La terraza parrandera Esta canción la interpretó Juan David El Pollito Herrera El hijo de Simón Herrera Reconocido cajero En la música vallenata La interpretó en las eliminatorias Del festival Rey de Reyes Segunda versión del año 1997 En la plaza Alfonso López De la ciudad de Valledupar Entonces vamos a escuchar este paseo La terraza parrandera Sí señores Juan David El Pollito Herrera Rey Vallenato año 1997 Quien derrotó a Beto Villa Y Alfredo Gutiérrez Dos contendores de mucha talla Uno tres veces Rey Vallenato Y otro Rey Vallenato En el año 1988 Así que bueno pues Juan David El Pollito Herrera Que grabó con Miguel Morales Con Jesús Manuel Estrada Y también tiene una producción Con el niño Aníbal Santos Y bueno y desafortunadamente Pues en estos momentos No son los mejores Para Juan David El Pollito Herrera Esperemos que muy pronto Estén nuevamente Deleitándonos Con las notas De su acordeón Así que vamos a escucharlo Con este paseo Vallenato La terraza parrandera Que muchos quisieran tener Sí señores Dice una La letra dice Voy a hacer una casa Para beber Porque cuando vaya Para randear No tenga que pelear Con mi mujer Así que bueno Vamos a escuchar La terraza parrandera Y ya regresamos Con más En línea De acordeones Todo el mundo Este es un tema Festivalero Vallenato Vallenato Ay, yo voy a hacer una casa pa' beber, yo voy a hacer una casa pa' tomar Yo voy a hacer una casa pa' beber, yo voy a hacer una casa pa' tomar Pa' que cuando yo vaya pa' randear, no tenga que pelear con mi mujer Pa' que cuando yo vaya pa' randear, no tenga que pelear con mi mujer Pa' que cuando yo vaya pa' tomar 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 Pa' que cuando yo vaya pa' tomar